Soy Jaime Álvarez, director de Manx y me han elegido como uno de los personajes de bandera de 2021. Mi 2021 resumiría la verdad que montaña rusa porque ha sido como un vaivén de cosas, de sucesos, de mucho trabajo, que la verdad que ha sido una auténtica locura. Lo más importante que he vivido este año ha sido retomar al 100% mis pedidos de gente particular para sus eventos, desfiles físicos que ya tocaba hacerlo otra vez de nuevo y recuperar esa vida normal de trabajo a diario que tanto echamos de menos yo creo. En el sentido personal la verdad que muy contento, muy feliz, muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo desde el equipo y currando no te puedo decir, debo decir otra cosa la verdad, muy contento. Ser elegido uno de los personajes de este año es una suerte y yo creo que en el panorama nacional hace falta que salgan más personas del colectivo LGTBIQ+, sobre todo emergentes, jóvenes, que es fundamental hoy en día que la gente joven salga y que den una imagen nueva y potente sobre todo de lo que viene. El siguiente paso del colectivo hay que seguir luchando, seguir haciendo ruido y seguir también haciendo polémica, ¿por qué no? Como decía una, que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Esta bandera la volvería a colgar otra vez en el Ayuntamiento de Madrid, pero no como antes, sino más grande todavía y que ocupe casi todo el edificio. Al 2022 le pido que siga igual como hasta ahora y salud para todos y que siga igual que 2021. La verdad que no pido mucho más.